¡Bienvenido a San Luis! ¡De Tres Chuta! ¡A la Gavita! ¡Bienvenido a San Gala! ¡De momento con un poquito! ¡Háganle, háganle! ¡A la Gavita! 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 Bajo la sombra de un árbol, como el frijol de semilla, cuando llegaba a cantarte, que nuestro amor nos guía. Al despedirnos sin pensar, pero de una esperanza. 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 Comercial Montaño, Comercial Montaño, El Sol Azul La rebela en el río, tomando como los niños Aventura que vivimos, todo amor compartido La rebela en el río, tomando como los niños Aventura que vivimos, todo amor compartido Comercial Montaño, Comercial Montaño, Comercial Montaño ¡Es un vicio abandonado! Comercial Montaño, Comercial Montaño ¡Selá van a las millones de personas! ¡La familia de Sola Sandoval! ¡Mira Sola! ¡Para Antonia Sola! ¡Mira 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 Sola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!